Normalmente, no suelo intervenir de alguna manera ante la situación global, sin embargo, la forma en la que se está manejando la información que se da al público, la increíble forma en como todos los medios de comunicación difunden rápidamente el atentado en Francia, me han dejado conmocionado por la manera en como funciona este mundo. En vista de ello, he decidido crear una sección aparte en mi canal para difundir lo que los medios no. Iré subiendo periódicamente videos sobre el conflicto en Medio Oriente. De antemano, les pido disculpas a quienes sean susceptibles a las imágenes cruentas que verán. Con esto, a pesar de no ser mucho, espero se pueda entender que este conflicto no es como nos lo han hecho creer y que al respecto debemos tomar una posición más crítica. Nuevamente, reitero disculpas por las imágenes que iré subiendo. Gracias. Gracias.